La actualización espiritual se puede hacer también por sumisión. Las personas dóciles, sumisas, humildes, caritativas, entregadas, oferentes, sin ego, que lo han dejado todo, que eso puede generarse una actualización espiritual del ego mucho más fuerte y mucho más sucia que cuando es con ego, que cuando es por trabajo espiritual, que te hace creerte, que te ves, que te descubres, que tienes conciencia, que no sé qué, que es la otra, pero es la de porno, ¿no es? La sumisión es tan peligrosa porque puede llegar a la falsa humildad, puede llegar a la falsa caridad, puede llevar a dar esperando recibir, puede llegar a muchas cosas, ¿sabes? Y entonces ahí esa es la actualización espiritual por la parte de la sumisión. Es peligrosísima, tanto, para trabajar este terreno, este territorio, hay que tener un ego, pero un ego sabiendo cuál es su función, que es hacer el exterior. Un ego que tienes que hacerlo, que se embadurne del no deseo. Y eso no quiere decir que renuncie a las cosas. El no deseo quiere decir que las cosas no le generan cargas emocionales por posesividad o por rechazo. El ego contamina en la medida que desea, no en la medida que usa. En la medida que genera cargas emocionales que atrapan y que guardan para rememorarlas después cuando no está el objeto que produjo la emoción. Para reproducir de forma autónoma la sensación que no existe, donde no existe el objeto. Y eso es lo que se llama deseo. El deseo viene dado porque tiene recuerdo almacenado de algo. Y el rechazo viene dado porque tiene recuerdo almacenado de algo. Si no tienes carga emocional de esa índole, no hay ni aceptación ni rechazo. Hay vivencia. Punto. Por eso es tan peligroso el update y la actualización espiritual por sumisión y la actualización espiritual por trabajo espiritual. Porque si estás en el trabajo espiritual y no das el salto a la extinción de ese deseo, lo que hace tu mente es actualizarse y hacer un proceso de interpretarlo todo a través de los términos y las traducciones espirituales. Dejarlo en ese mundo espiritual, en esa inercia paradisíaca. De paz, de serenidad, de serenidad. ¿Por qué te crees que usa tanto la mente cuando habla de meditación? ¿Por qué te crees que los términos que usa? Porque ya te está programando para cómo va a ser tu actualización. La mente usa términos de armonía, de equilibrio, de paz, de amor, de serenidad, de esto y lo otro. Y esto ya lo que está haciendo es preparando el update. Porque la mente ya sabe. La mente es muy sabia. Tiene millones, miles de años. Millones de años. Entonces ya sabe que tiene que llegar a la extinción porque se está hablando todos los días. Entonces, la única manera que tiene de hacer una no extinción es generarse un yo espiritual muy fuerte. Con los términos y los argumentos espirituales que vamos teniendo. Porque los vamos programando. Estamos entrenándonos en el amor. Estamos entrenándonos en la caridad. Estamos entrenándonos en el ser consciente. Estamos entrenándonos en la alerta. Estamos entrenándonos en toda una forma nueva de percibir la existencia. Limpiando nuestros códigos. Limpiando nuestro lenguaje. Limpiando nuestros códigos religiosos. Limpiando nuestros códigos tribales. Pero es que eso no es el mecanismo de algo. Eso es la formación hacia algo. Esa limpieza. Cuando ya está limpio el hígado dice, ya está tú limpio. Ya está tú bien. Ya está. Ya has limpiado el lenguaje. Ya has limpiado los códigos de sobrevivencia. Ya o de la accepción al medio, como quieras llamarlo. Ya has limpiado los códigos religiosos. Ya lo entiendes. Ya lo comprendes. Ya eres consciente. Ya está. Vale. Entonces, ahí ya, como ya tengo la estructura hecha, hago un aceite. Actualizo. Y me hago un yo de puta madre espiritual. Y hablo de espiritualidad aquí y allí, con todo el mundo. Y enciendo y comprendo. Y me pongo delante de que sea hablando de espiritualidad. Ya llevo 15 años trabajando en espiritualidad. Y ya tengo mi yo espiritual. Ya me he entrenado. Pero entonces no estás descontaminado. Lo que está es la posibilidad de trascender el deseo. Ahí es cuando ya, cuando eso se ve. Es cuando ya tienes la posibilidad de echarte al vacío. De entregar eso. De que ese yo no se sustente en lo conocido y en lo hecho. Porque si no, te conviertes como en el pintor ese que sabe mucha técnica, pero no tiene creatividad. ¿Cuándo se tiene creatividad? Cuando se trasciende la técnica. ¿Cuándo se trasciende la técnica a nivel iniciático espiritual? Cuando te extingue. Ese es el momento. La técnica es un mecanismo, es un medio, es un entrenamiento. Este es el entrenamiento para la extinción. Ese es el Jonsal. Reboot. 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 Reboot.